Así que el jefazo está en Malasia. Sí, haciéndose cargo de unos negocios. ¿Sabes que acaban de sufrir los estragos de un gran tifón? Sí, no creo que pueda darme ninguna orden desde allí, ¿no es una pena? No estás preocupado. Max, no es el tipo de hombre por el que uno se preocupa. No hablaba de él. Eh, puedo arreglármela solo durante unas noches sin... ¡Eso casi me raya la pintura! ¿Qué significa esto? Nada de violencia, solo intentaba llamar tu atención. Pues ya la tienes. ¿Quién eres? Mutro Buta, a tu servicio. Por un precio claro. ¿Buta? He oído hablar de ti. Eres miembro de la Sociedad de Asesinos. Yo soy la Sociedad de Asesinos. Eso no será necesario. Si mi misión hubiera sido aniquilarte, ya estarías muerto. Ningún miembro de la Sociedad ha fallado jamás. Excepto uno. Sí, porque te pusiste en su camino. En cierto sentido, todo esto es culpa tuya. ¿El qué? Cuando evitaste que Kurare acabara con su objetivo, el castigo por su fracaso era la muerte. Desgraciadamente la subestimamos. Ella contraatacó. Uno a uno ha ido casándonos a todos. Yo soy el último que queda. Y tú eres el único que puede mantenerme con vida. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque cuando termine conmigo, Kurare irá por ti. Gracias por el aviso. Buscaré tu nombre en las esquelas. Sabía que dirías algo así. Por eso te he proporcionado un pequeño incentivo. He colocado una bomba en tu ciudad. Es bastante potente. Está programada para explotar si no recibe una señal codificada cada 12 horas. Adelante, quédatelo. No te servirá de nada. Yo solo conozco el código. Soy un hombre razonable. Si me ayudas a derrotar a Kurare, desactivaré la bomba. Si no, si Kurare me encuentra primero, ¡boom! Gotan experimentará una repentina reducción de su población. ¿Cuánto tiempo tenemos? A Kurare se la vio por última vez a tres horas de aquí. Voy a reunirme con Mutro frente a este hotel en media hora. ¿Cuál es el plan? Él es el cebo. Cuando Kurare aparezca, me interpondré. El asunto podría ser grave. Voy a necesitar tu ayuda, Max. Sabes que puedes contar conmigo. ¿Qué quieres que haga? Encuentra la forma de contactar con mi socio. ¿Oh? Ya sabes que nunca te he dicho quién era. Espera, deja que adivine. Vamos a ver a si de pronto... ¿No será... Bruce Wayne? Supongo que no era muy difícil de imaginar. Lo sé desde el primer día. Pero, aunque consiga contactar con Malasia, las autoridades han repartido a los turistas por varias islas. Tú inténtalo. Tengo fe en ti. Yo tengo otra idea. ¿Por qué no investigamos a tu amigo el asesino? Quizá localicemos la bomba. Tú le mantienes ocupado y yo registro su habitación. Esto no será un trabajo en equipo, Max. No quiero que te metas en esto. Hablamos de asesinos profesionales. Si cometes un error, podrías salir herida. Y si la bomba explota, podría morir. Por eso tienes que encontrar a Bruce. ¿Vale? ¿Vale?